Hola amigos, buenas tardes, los saludo con el cariño de siempre, su amigo Leo López, quiero ofrecerles, regalarles una melodía de mi autoría, de las 12 que se encuentran en mi disco, esta se llama Cuando Llega el Otoño, es una preciosa balada, ojalá les guste, sale. Cuando Llega el Otoño Cuando el Otoño llega, al suelo viene a dar, ya triste y muy herida, por esa cruel caída, el viento se la lleva, sin saber a dónde va. Así llegó mi Otoño, el día que tú te fuiste, el día que me dejaste, herido el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Y por qué me dejaste? Igual que yo no canseca, caído y sin amor. Música Así llegó mi otorzo el día que te fuiste, el día que me dejaste, he herido el corazón, ¿por qué, por qué te fuiste? Y por qué me dejaste, igual que un hoja cerca, caído y sin amor, igual que un hoja cerca. Caído y sin amor. Música Música